Hola, mi nombre es Keila Belandia, soy profesional en mercadeo, hago parte de la dirección de comercialización desde nivel central. Una de mis funciones es conectar a los productores rurales del país con aliados comerciales estratégicos para permitir que vendan sus cosechas de manera directa y a precios justos. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen.